Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos sean a Minecraft Cardcore Este, la verdad todavía no tengo idea de que nombre ponerle, no me ha dado mucho tiempo En el video anterior les comentaba que mi trabajo esta siendo muy pesado, pero muy muy pesado La verdad estoy parado 12 horas, continuas trabajando Y si llego muy desgastado, muy cansado No con sueños, sino mas bien con un dolor de pies de Ay wey, no, de neta, no esta tan fácil que digamos Entonces me ha estado costando trabajo grabar Yo creo que en este video también les voy a dejar el link en la descripción Para que puedan ver el video de lo que fue Ay wey, de lo que fue Este Como se llama, la encuesta que les deje para que ustedes escogieran Que les gustaría que subiera al canal, no Y bueno, lo que Lo que, lo que escogieron la mayoría fue Minecraft Entre otras cosas Pero bueno, vamos a estar subiendo Minecraft Ya que acaba de salir el Minecraft modo historia Ya también lo estoy subiendo, eso no se preocupen Esta cortito, es el primer episodio No han salido los demás episodios Pero bueno, este Vamos a continuarle, no? Realmente ahorita ando deprisa Porque me voy a ir ya a chambear Me queda un poco, muy poco tiempo De hecho me quedan 40 minutos Para poderme ya movilizar, no? Pero bueno, les voy a estar grabando episodios de 15 minutos Por lo mientras en lo que acomodo mi tiempo un poco mejor Porque la verdad, no tengo tiempo ya de nada Así voy a estar hasta que termine el mes Miren, sin embargo Ya tengo algunos videos grabados Lo que no lo tengo son los videos subidos, no? No tengo videos subidos Y eso me preocupa Porque ya nada más tengo Creo que el video de hoy y el de mañana Entonces Me preocupa porque no tengo tiempo para grabar Y estarlo subiendo Entonces lo que voy a hacer Es este Oh, que la canción Ese pinche lag Como me choca No me daba Quien sabe por qué Se me hace que es porque estoy grabando con el OBS Por eso se pone así de loco, no? No hombre, güey Ya se va a acabar el pico Pero bueno A ver, pico Oh, que la chingada Me choca, caga eso esto Pero bueno Vamos a jugar Minecraft Hardcore Lo escogí en Hardcore Porque Creo que Es una buena forma De volver a empezar a jugar Minecraft Cuidarme bien como se debe Y que no me vayan a matar Más que nada Porque Ya venga, aquí uno muere Y se acabó el show ¿No? Entonces el show debe continuar Este, ya tengo un chingo de hambre No me había dado cuenta Para mí eso es un chingo Y hay güeyes que se esperan Hasta que les queda media chuletita De la última Miren aquí hay algo Bien No hay más que poca, güey A ver Otra para acá No Y para acá No Pues bueno Eh, bueno En fin Según sé En Hardcore Es mucho más difícil Encontrar Este, los materiales Super poderosos Que sería como el diamante Y entre otras cosas Pero pues bueno Vamos a ver Que tal nos va ¿No? En otras noticias En otras noticias Banda Se me está a punto Acabar el pico Así que Pues tengo que ya Irme regresando Yo creo Porque también Dejé comida Hasta allá arriba No hombre Y ya llevo un tramote Estoy en la Bueno Para los que no sepan Me quedé Me quedé Bueno no me quedé El mapa me respawnió En una zona Una Una zona zombie No En una zona Selvática Entonces tú sí Vas a estar un poquito Cañón Y Que poca Ya cuando había encontrado El carbón En esta subidita De aquí a que llega No mames Se me va Me va a dar hambre Pero a lo machete Traigo una manzana Ahorita que me acuerdo Pero podría Hacer esa manzana De oro Para cuando me enfrente Con enemigos Que teniste experiencia Pues puedo hacer eso ¿Verdad? Y bueno El plan es hacer Una casa del árbol Pero pues primero Hay que hacer una casa Provisional Para poder tener Buenos materiales Como casa de árbol Yo creo que sí La vamos a hacer De madera Miren si me los dio Todos Que buena onda Ay Que bonito Soy como Me quiero Y bueno Que nos faltaba Era un pinche pico Ok Ay yo no manches En serio Traía once de piedra Y abajo Hay dos stacks Llenos Este Yo creo que así Vamos a dejar Esto Y listo Vamos a continuar Oh no 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 Se ven que necesito Un reloj No 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 Y ya vemos, ¿no? Y bueno Pues aquí andamos en Minecraft Hardcore, todavía no sé qué nombre le voy a poner Igual y ya se lo puse en el título Este, pero bueno Ya veremos, ya veremos La verdad es que no tengo tiempo, banda Ah, ahorita les voy a dejar un video Bueno, este capítulo Si va a durar como 10 minutos, no creo que ni llegue a 15 La verdad faltan como 4 minutos Ya para que lo termine Órale, ¿qué pedo? Para ese pinche servidor, este Pirata, güey, no manches Todo se bugue, a ver, ¿qué pedo? Uh, que la Uh, que la verde Ya, güey, deja de estarte laggeando Me cagas ¿Saben qué? Este, no voy a hacer, ¿verdad? Ahí está No voy a hacer la malagueña que voy bajando Y me sale un creeper y kaboom a todos a la chingada Que me ha tocado Unos bugsazos en el minecraft Que dices, no mames Que pinche juego tan pitero de lañonga, güey Porque la verdad, sí Están muy estúpidos Esos pinches bugs Voy corriendo Bien hardcore Con mi armadura de ¿De qué era? Creo que era de De iron O sea, no No era una super armadura Pero estaba encantada Y hagan de cuenta Que cuando yo me metía Al infierno Con los bugs Esto fue en un, este En un servidor, eh O sea, no fue un juego Que yo estuviera aquí Así normal, ¿no? El servidor propio Pues no Ni otra cosa Miren aquí Oh, es que ya estoy bien abajo, güey No seas mamón No mames Este sí necesito iron, güey Para sacarlo Entonces ya vamos Por las herramientas De iron Yo creo que me voy a hacer Una de iron Otras dos De 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 piedra O dos de iron Y más de piedra, ¿no? Pero bueno Este Bueno ¿Qué les estaba comentando? Ah, sí Lo del bug, ¿no? Y bueno Hagan de cuenta Que yo me metía Al infierno Y si caía yo en lava Con esa armadura Encantada No me pasaba nada Por alguna extrañada O sea, cada Diez minutos Se me bajaba medio corazón Cuando mucho Este Estaba muy pro Pero muy, muy pro La verdad ¿No? Bueno Aquí vamos a necesitar así Mmm Ok Aquí sería así Ahí estás Peinado para atrás No, es que me queda muy poco Iron Band Vamos a hacer así, ¿no? Ok Esto y esto Y esto Yo creo que un casquiri Sería lo ideal Por ahorita ¿No? Y bueno A ver si encontramos Más iron después Le continuamos Me llevo todas mis cosas Porque de todas formas En caso de que me maten Pues no voy a poder Regresar por ellas Porque estamos en modo Hardcore ¿Ok? Estaba yo pensando Meter un modo Super Hardcore Pero no, hombre No, no lo iba a poder Armar En el Super Hardcore Un flechazo Te baja un corazón O sea Imagínense Y bueno Les comentaba Lo de esta armadura Que yo me metía Al Nether O Nether O como le digan Este Y no me No me pasaba Pero así Nadita ¿No? Nadita Nadita Oh, que la canción Y Estaba muy buena Y todo Y agarré O sea Me enfrenté A todo lo más machín Y lo cochón Que pude encontrar En el Nether Este De hecho Con esa misma armadura Maté un Wither Por carmen al Wither Lo invoqué O como le quieran decir Este Y me la peló Básicamente me la peló Porque el pendejo Se me acercaba mucho Aparte ¿No? Fue Fue sencillito No fue No fue una cosa Así exagerada Ay wey Este Y bueno Lo maté Y todo Me dio un chingo De experiencia Y dije Bueno Pues voy a encantar De mis armas Y era de noche Agarro Me voy corriendo Hacia mi casa Y sale un creeper Y dije Uh Me la vas a pelar Súper de cañón Porque aparte Traía una espada Que tenía ¿Cómo se llama? Aspecto de fuego Creo que se llama Y empuje 3 O sea Los mandas volando A la chingada Quemándose en el aire Y se van muriendo En el aire Ya ni caen O sea Realmente se mueren En el aire Y dije Bueno Pues me la va Súper mega pelar Este wey Y no me No me va a pasar nada Y que creen Que se me buguea En el instante En el cual voy corriendo Hacia el Para pegarle Y quedo justamente Adentro de el O sea ¿Cómo ¿Cómo explican eso? Básicamente Tú Tú agarras Cuando te acercas A otro mob A otra criatura Aquí en Minecraft Pues la vas empujando ¿No? No te quedas Adentro de él Y el muy hijo de puta Agarró Y estaba a punto De explotar Cuando me le iba acercando Entonces se bugueó Justamente en el momento En el que le iba a pegar Y di el putazo Pero no Hagan de cuenta Que no le di Porque yo estaba Adentro del creeper Explota en ese momento Y a la chingada Todo Dije Ay no seas mamón Acabo de matar Un pinche witter Y un creeper Me mata De esta forma Tan Pero tan estúpida ¿Es en serio? Pinche Minecraft No Si vales Para pura ñunga Pero me di cuenta Con el tiempo Que pues no fue el Minecraft Sino que fue Ese pinche servidor Tan chaqueto En el que me metí ¿No? Porque pues No Son Son servidores Que no tienen RAM Y obviamente Pues te hacen Una conexión Super pitera ¿No? Oigan ¿Qué pedo? No encuentro nada Güey Vean lo que llevo Y no encuentro nada Arriba hay agua Y un Zombie Pero no voy a meterme Al menos no por ahora Ya estamos en este nivel Quiero Quiero encontrar O sea Si o sea Como todos Quiero encontrar diamante Güey Pero Oh que su puta Me caga Que se la Estoy grabando con OBS Por cierto No No sé con qué grabar Tenía el fraps Pero sabes que Me estaba dando ya Muchos problemas O sea Grababa máximo 15 minutos Y empezaba a darme problemas ¿No? Se empezaba a super laguear Pero con una exageración De lag Que Es imposible Realmente Tengo una i5 Como computadora Digo no Tengo una tarjeta Super cabrona Pero si está buena La verdad Es este Ay que pendejo Este Es una 550 GTX Y la verdad Pues con eso Rito Para los juegos ¿No? Otra vez esto Necesito oro Güey Para hacerme Mi Mi reloj Pinche brújula Yo no la entiendo Para qué sirve Güey La meta Yo no la he entendido Nunca De hecho O sea Tú ves En los juegos del hambre Si sirve para encontrar Otros usuarios Pero porque Ese es un mod Eso no es la brújula Común Ay que pedo Y ni siquiera Carbón Güey Nada Este Bueno Creo que en el video anterior No se los expliqué No me acuerdo La verdad Digo Tiene un poquito Que acabo de grabar Este Pero Que les iba a comentar Güey Tengo tantas cosas En la cabeza Que se me fue el pedo Este Ah Que en el video anterior No sé si les comenté Pero ya no voy a estar Editando los videos Ya no le voy a poner Lo de Lo de la marca de Freedom Porque no me da tiempo Ahorita Si me pongo A editar Se me hace tarde No llego a trabajar a tiempo O sea Son Son bastantes factores Que me van a pasar Si me pongo a editar Aparte de que Pues Prefiero irme a trabajar Que estar editando ¿No? Y no van a estar Para nunca Miren Vaya Aquí hay a Iron Algo es algo Agárralo Hijo de Cuando quieras Eculo No mames Si lo agarró No se escuchó Güey Ah si si lo agarró A ver Ay vaya 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 Que esto se pone Locochón No se que sea Esto que tiene el Minecraft Que está así de mamón Se me hace que le tengo Que subir la RAM Porque si Está muy Muy pinche mamoncito Véanlo Hijo de Eso Está muy pinche mamoncito Y el Minecraft No debería de estar así La verdad Yo no sé ni cómo Configurarlo Para ponerle más RAM Y Serle sincero Como les comento Estoy trabajando Y está muy pesado Y no tengo Ni tiempo Güey Ay La neta A veces Estoy A veces me pongo a pensar Bueno esta última semana Me he estado Pues Pondiendo a pensar Dije Chale Güey ¿Por qué me metí Ese trabajo? Vale No necesito tanto La lana Güey La neta Está bien de la verga Güey Estoy pensando Todo el día Chale Güey Ahorita podría estar Sentado en la compu Editando Sin pedos Y grabando Lo que me falte Güey ¿No? Pero a huevo Güey Tenía que meterme Ese trabajo Y es que como es un trabajo Con el que esté Con la familia Pues bueno Dije Órale va ¿No? Digo Va a ser duro Porque No porque sea una familia Significa que Que no sea duro ¿No? Realmente Ok La ñonga Terminas de Quitar uno Y ahí vas con el otro Está bien fresa Este pedo Güey Se buguea bien culero No sé que pedo Que tiene el Minecraft Güey Pero bueno Que este ya lo había quitado ¿No? Cuando quieras Hijo de la chingada Bueno Pero en fin Banda Aquí andamos Si hay que Hay que echarle ganas Bueno Les comento No va a tener Intro Nada de intros Va a haber Ok Este no va a tener La marca de Freedom Al último Como siempre le pongo Y no va a estar editado El video En lo absoluto Banda Ok Este la verdad Porque no Dispongo ya de tiempo Ahorita Porque me faltan Estos dos videos De Minecraft El anterior Y este Y me voy a poner Bueno Voy a dejar la computadora Subiendo videos A lo pendejo Que son como 12 los que tengo Que no he subido Entre ellos Pues está Warframe Está este Está un Tornet Y Minecraft Story Mod Para lo que sería Entre esta semana Y la que sigue Güey Porque no me va a dar Tiempo En serio O hago una cosa O hago la otra Ya no les he grabado Warframe También en el caso De ese Digo Si he estado jugando Como una media hora 40 minutos O sea De una misión o dos Cuando mucho Para poderlo levelear Aunque sea un poquito más Güey Porque aquí Es muy difícil Warframe levelearlo Está muy cabrón Pero si El juego Este ve muy bien Está muy entretenido La verdad Tiene un poco de todo Este Por cierto En el Warframe Ya tenía las hachas dobles No sé Si ya lo había grabado O no Pero ya tenía Las hachas dobles Y tenía Que otra cosa Este Huevos Y bueno Acabo de comprar Un hacha Enorme Bueno no acabo Hace como 3 días Compré un hacha enorme Para construirla Porque creo que tenía Ya los materiales Y si Dicho y hecho Pues lo Terminé de construir Ya la tengo Y todo Ya la probé Está muy buena Nada más pega muy lento A ver Vamos a guardar La mitad Esto aquí Aquí Creo que Todavía ando bien De esas cosas Aquí Yo creo que Bueno esto No hace falta Realmente Y listo Hasta aquí voy a dejar Este episodio Gracias por visitarme Espero que les haya gustado Vamos a seguirla Vamos a seguirla Aquí en el minecraft Hardcore mod No me acuerdo Para que Vean Miren aquí Si se dan cuenta Es una cuenta Prestada Es de sus Gameplay Si gustan A ver su canal No hay ningún problema Me dio chance De Pues ahora si que De De ponerme el skin Mi skin Y bueno Pues esperemos Que me acuerde pronto La verdad Como les digo No tengo tiempo Tanto como para Estarme acordando De estas cosas Pero bueno Ahora si Hasta aquí voy a dejar Este episodio Nos vemos En la próxima Bye bye Chau